Pau y Dabu Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Pau y Dabu Pau y Dabu Pau y Dabu Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabu Pau y Dabu